Fabi como estas te mando un beso saludos hasta allá hasta Chicago para Fabi para ti con mucho cariño de publicidad Skokie con mucho cariño gracias nos vemos por allá saludos para ti para todo tu equipo Fabi como estas te habla Charlie cantante de los ángeles de Charlie saludos para ti para Fabi de promociones Skokie allá en Chicago